y bueno aquí estamos atrás con un nuevo vídeo esta vez el tema central va a ser qué argumentos le darías tú a un amigo que te que tiene curiosidad por adentrarse en el coleccionismo cómo lo puedes tú iniciar en este pasatiempo no que es tan noble tan bonito yo compilé cinco argumentos muy buenos así que pues vamos a darle no el que queda en el lugar número 5 yo creo que sería una sensación tan bonita de logro qué quiere decir una sensación de logro es de por ejemplo ponerte una meta voy a armar no sé los seis siniestros y poco a poco irlos juntando hasta tenerlos todos o por ejemplo decir no pues yo quiero todo el equipo de los x-men de los x-men clásicos hacerlo y juntarlos se siente tan bonito uno a uno y los poniendo tomándoles fotos posarlos la verdad igual cuando hay una figura que es rara que es difícil de conseguir y que se alinean pinches cuatro galaxias y la consigues y a buen precio se siente muy bien la verdad es una sensación que se vuelve adictiva pero hay que tener mucho cuidado con eso con que no se vuelva algo ya malsano hay que mantener un buen balance como les comenté en el vídeo anterior ahora la que queda en el lugar número cuatro sería la sensación de sorpresa constante miren yo en lo personal yo siempre quise tener los amigos de The Legend of Zelda yo la verdad me llamaba mucho la atención de Ocarina of Time sin embargo yo los veía publicados en Amazon no bajaban de los 900 a mil pesos el más accesible era el link del Skyward Sword que la verdad no me convencía tanto sin embargo un día fui a la plaza Forum y entré a Liverpool sin expectativa de nada yo ni siquiera los iba buscando y en mi mente los tenía y me los encontré aquí los tengo se los muestro ahí están el link de la Ocarina y el link del del Mayorasca la verdad en cuanto vi la oferta la aproveché no mames estaban en 400 pesos 450 cada uno anexo prueba aquí está la verdad fue y después hace poquito como se dio cuenta el ticket no me la puedo creer la sensación de sorpresa la sensación esta de de asombro que te genera encontrarte a lo que ya tú dabas por perdido o que ya no le ibas a jamás a ver se siente muy bien la neta y se siente mejor cuando tienes el dinero para poder comprarlo o definitivamente apartarlo eso me pasó por ejemplo con el Wither que está aquí Marvel Legends esa figura yo siempre voy a querer tener un Wither de hecho ya tengo los seis siniestros ya los puedo contar se sintió bien chingón ese Wither un día fui a Woodward y ahí estaba era el único que estaba no tenía el dinero suficiente para comprarlo completo pagar todo el precio completo pero parte y a la quincena volví y lo compré se sintió un viejo igual el batman con el black lanter el del anillo negro de 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 linterna negra no cuando lo vi y con la moto emputiza los aparte los dos y los frilos liquidé al agua a la quincena esa sensación de asombro de sorpresa de hecho dato curioso me encontré de hecho subí un short al batman el combat belt lo encontré en 100 pesos y encontré también uno de Frank Miller este DC direct lo encontré en 200 en mi vida esperaba y encontrarlo ¿no? y el otro que tenía este yo lo compré en el tianguis de hecho este es custom este yo lo pinté pero pues la verdad si da muy bien el gantazo si se ve muy bien y el otro el que si es el combat belt lo tengo ya exigido se vuelve tan bonita esa sensación de asombro de ah la bestia te 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 hace sonreír la neta te pone de muy buen humor la verdad igual la que queda en el puesto número 3 la razón para que tu amigo empiece ya a coleccionar sería miren las habilidades que uno va adquiriendo sin siquiera pensar que ah voy a hacer esto cuando ya lo estás haciendo y lo empiezas a perfeccionar como por ejemplo cual sería los customs o sea cuando tú no encuentras una figura o un personaje me quieres que ah su puta madre tengo tantas ganas de tener un personaje así de esta de este una figura de este personaje perdón la haces por ejemplo yo la neta no soy muy bien para los gustos no voy a decirles que soy buenísimo no la neta no no soy bueno tampoco soy pésimo no miren por ejemplo a mi me encanta de hecho ahí está el primer pequeño puesto de Hotline Miami mi mamá Hotline Miami siempre quise tener una figurita de jacket y pues yo la hice la neta la neta la va a hacer un badminton punteado de Christian Bale de los de Mattel de los que son en escala bien chiquita así como de 4.5 pulgadas bien raro fea la figura pues la volvido ya que aquí está también este lo subió el grupo de Mactiesas también yo quería una figura de Invincible antes de que lanzaran las oficiales y encontré un Max un Max Steel y créanme que lo personalicé todo y es un Invincible yo sé que puedo ver cada uno mejor les digo la neta no soy profesional pero me gustó a mi como quedó es este la neta me encantó me gustó como quedó y pues uno va adquiriendo habilidades cuando menos piensa ya está haciendo cosas un poquito más elaboradas llevándolas ya a otro nivel ¿no? a pintar a pintar a modelar inclusive he visto que hay raza que no mamen les hacen ellos confeccionan las capas de sus figuras y que customizan los batmans y les ponen capas de tele que les quedan bien chingones y estas son habilidades que normalmente no adquirirías son habilidades que dentro del coleccionismo por la misma necesidad de querer tener algo como tú lo tienes en tu cabeza las vas adquiriendo igual la que queda en el puesto el puesto número 2 va a sonar medio mamón pero analicenlo analicenlo si llegas por ejemplo a tener hijos si llegas por ejemplo a tener no sé algún sobrino muy cercano o sobrina yo que sé piénsalo de esta manera el día que uno se muera la neta el día que uno petate pues esta colección de hecho he visto memes de que eh cuando te muerto que se va a parar aún tienes no la neta a mi si llegara y iba a tener hijos obviamente si les dejaba la colección o sea el sabría que hacer con él o ella sabría que hacer con ella con la colección si la vendé o venderla o hacerla más grande o simplemente no más conservarla lo que sea pero el hecho de saber que vas a dejar algo así o sea como una especie como de un legado se siente chingua la neta o sea a mi en lo personal esto es un sueño mío ¿no? que yo siempre quise tener yo siempre quise tener un chingo de figuras de Batman igualdad todos los villanos a ser animada yo siempre quise tener las figuras de los de Spiderman y sus villanos yo entendería si llegara a tener un hijo o hija o lo que sea un sueño o mi sobrina yo entendería que no hace el sueño de él o ella ¿no? sin embargo que si entieras chino que la siguieran cuidando la colección o que la hicieran más grande o que se pudieran apoyar de alguna manera vendiendo uno de los de las parques uno de la colección se vale también claro igual a los villanos esto implica también para los villanos se vale ahora la que queda en el puesto número uno la neta yo creo que esta es la razón más chingona la verdad como les comenté en el video pasado no es tanto el objeto no es tanto el objeto no es tanto el objeto sino es la experiencia también la importante o sea por ejemplo miren yo soy muy fan de Resident Evil y estoy en un grupo de videojuegos y un muchacho público es que son videos de Resident Evil y pues obviamente yo le comenté y pues bueno se lo compré y pues resultó que él también colecciona y me enseñó fotos de su colección y la neta eso es lo chingón conocer gente relacionarse o sea la figura esta está muy buena le está incompleta no le falta el brazo porque no la deja a buen precio o sea conocer gente relacionarte o sea sentir esa esa emoción de de platicar de este peo con alguien o sea por ejemplo a mí me pasa de que cuando voy a la jugacón uuuh yo platico un chingo o sea por ejemplo estaba un muchacho que exhibió todas sus baths tenía baths chingoncísimas tenía fifa en fun le pregunté el resultado que era el bootleg del express pero vi el bootleg si dudaban que está chingón no duden está bien perrísimo ya veo bien personas esta puta está ahí chingón tenía vocalipsis ya sea el de Toy Vista tenía el de Hasbro tenía osla puedes checarle el short que subí con las figuras de baths ahí se van a ver los baths y platiqué con él bien chingón o una plática buena o sea porque somos dos personas que nos apasiona lo mismo créeme que este todo este mundillo en sí si tú lo ves de la manera adecuada no tanto como acumular cosas porque hay una diferencia ¿no? yo paréntesis yo siento que todavía estoy dentro del rango del coleccionista yo no por ejemplo ya para mí llevarlo acumulador sería sería de tener figuras en caja guardadas repetidas o sea ellas o ese tipo de cosas ya ni sepas lo que tienes ya para mí ya se acumula en mi caso yo sí yo sí puedo decirlo y obviamente que sí colecciono ¿no? será una colección para algunos buena para algunos les falta a mí no a mí no me importa ya me siento satisfecho ¿no? y vieran qué bonito es conocer gente qué bonito es relacionarse qué bonito es discutir cuando hay respeto ¿no? cuando hay respeto claro ¿no? ya cuando te empiezan a decir de manadas y eso sí está culero pero yo diría que esto los videojuegos los juguetes también colecciono jersey de fútbol es gente no conozco una sola persona que sea coleccionista de lo que sea coleccionista claro ¿no? no acumulador no este farol acá no coleccionista bien 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 de voz colorada de corazón que sea culero la neta 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 la net Con ustedes, honestamente Quisiera darles un poquito De lo que ustedes me han dado Quisiera En este punto Personas, por ejemplo, que Comparten mis videos Personas que comenten Miren, quiero hacer El primer giveaway del canal Por eso les digo Solo los que llegan a este tutorial Se van a recuadir De esto Quisiera que comentaran De que En los boteros pongan Capifurro Si llegamos a este O quiero el Capifurro Porque Vamos a hacer una dinámica Las personas que participen En el giveaway De este Capitán Furro Está en caja La neta pues no tiene la BAF Es repack Pero pues la caja está Dentro de acá en buen estado Y pues la figura está muy bien Y aparte pues Por la anécdota Pues trae los accesorios Trae todo el pedo Por la anécdota Entonces si la quieren Quisiera que Compartan este video Que le den like Que comenten aquí abajo Quiero el Capifurro Y pues Yo creo que ya En el siguiente video No estoy seguro Cuando lo voy a grabar Porque ya mañana Entra a trabajar Vamos a empezar Vamos a darles De aquí al viernes De aquí al próximo viernes Para que la dinámica esta Se cruce haga Entonces pues ya sería todo Este video Espero que Les haya gustado Vamos a seguir aquí Subiendo material Lo más pronto Lo más seguido posible Y pues Si quieren ganar Al Capifurro Aquí está Ya saben que Que hacen Entonces pues Que tengan un bonito día Pueden hacer un poquito En este video Y ahí Se cayó Y pues gracias Gracias